Muy bien, en la lección del día jueves, la lección nos presenta lo que es la gran diferencia entre ser de todo el montón y ser el pueblo escogido de Dios, el cual es muy particular. Y el tema es diferentes al mundo. La pregunta es qué significa guardarse y estar sin mancha delante del mundo. Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice que la religión pura y sin mancha es, como dijimos, visitar a la viuda, a los huérfanos, darle de comer, ayudar a los necesitados, pero añade algo más. Dice, y guardarse sin mancha delante del mundo. O sea, usted puede hacer todo lo bueno que pueda hacer, pero si no se guarda sin mancha delante del mundo, sigue en las mismas condiciones. De tal manera que este, el guardarse sin mancha delante del mundo, tiene congruencia con lo que dice el libro de primera de Juan en el capítulo 2 versículo 15. La Biblia dice así, primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguien ama las cosas de este mundo y este mundo, el amor de Dios no está en él. Esto es claro, es punto, punto y final. De tal manera que es bien claro aquí que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Ahora, algunas personas piensan que pudieran ellos apartarse del mundo, irse al campo, estar allá apartado, lejos de toda tentación y de todo pecado. Pero la verdad es que en su corazón ya está la semilla del mal, la semilla del pecado. Sus tentaciones van con ellos hacia donde se vayan. En realidad, evitar la tentación es muy importante y es necesario y debemos evitarla. Sin embargo, donde vayamos, donde estemos, donde quiera vayamos, la semilla del pecado está en nuestro corazón. Nuestros problemas y debilidades tienden a seguirnos donde vayamos. El problema con el pecado no es tanto lo que hay allí, o sea, allá afuera, aunque ciertamente desempeña una función como la que está en nuestros corazones. Allí se desarrolla la verdadera batalla y tendremos que pelear esa batalla no importa dónde vivamos. Si nos vamos fuera del campo o si estamos en la ciudad, siempre van a haber tentaciones. Si estamos en la ciudad, ciertamente hay más tentación, hay más pecado, hay más cosas mundanas. Ahora, pero en realidad el problema no es el lugar donde estemos, sino lo que está dentro de nuestro corazón. O sea, no es Babilonia allá afuera, sino lo que hay dentro de su corazón. Si esa vida babilónica de allá afuera está en su corazón, está en problema o estoy en problema. En realidad, entre más lejos estemos del mal mejor, pero el mal está en nosotros, esto es bien claro. El problema es nuestro corazón. La Biblia lo dice claramente, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? El mal realmente viva alrededor nuestro y en nosotros. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la perfecta naturaleza. En otras palabras, cuando tú y yo nos comparamos con Cristo, más imperfecto nos vamos a ver. Es como cuando usted mira el arco iris, lo mira. Usted se acerca y se acerca al arco iris y mira que va más cerca, pero entre más se acerca, más lejos se mira el arco iris. O sea, a la perfección no va a llegar nunca hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo cuando estemos para siempre con nuestro Señor. Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. O sea, su palabra, contemplarlo a Él, verlo tal cual Él es. Entonces, nosotros vamos a ser transformados. Nosotros deberíamos sentir que nuestra religión debería darnos hambre y sed de justicia. Debe ir una experiencia, no una experiencia religiosa, sino una relación con nuestro Señor. De tal manera que tenemos que pasar tiempo con Él, un tiempo de calidad, no un tiempo cualquiera con Él. Tenemos que tener nosotros algo así como que hemos de asirnos de Él de una manera tan especial que no puede ser otra cosa más como el aliento, el alma, como la comida, como el agua. Dice, su comida, hablando de Jesucristo, era alcanzar a los necesitados, derribar las barreras del prejuicio y hablarles de la vida eterna. En otras palabras, Jesucristo no se aislaba. Jesucristo no se iba allá al campo para permanecer allá, no. Él subía a la montaña y bajaba a la montaña. Así mismo lo hacía Elías. Él iba a la montaña y bajaba y predicaba. No está correcto aislarse y desconectarse de todo. Porque usted es un ser humano, yo soy un ser humano. Y hemos de dar testimonio, en otras palabras, como decidimos anteriormente, hacia el hombre, vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que tenemos que pasar tiempo de calidad con Jesús para aprender a servir y a salvar a nuestros semejantes. Recibamos total bendición. Estudiemos la meditación del día viernes y recibamos esta bendición con la conclusión de la lección de esta semana.